Lectura de la profecía de Amos Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones, Alabad al Señor que alza al pobre Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alabad al Señor que alza al pobre El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo Alabad al Señor que alza al pobre Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, Por los reyes y por todos los que ocupan cargo Para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Pues Dios es uno Y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres El hombre Cristo Jesús Que se entregó en rescate por todos Este es el testimonio en el tiempo apropiado Para él estoy puesto como anunciador y apóstol Digo la verdad No miento Maestro de los gentiles en fe Y verdad Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar Alzando las manos limpias de ira Y divisiones Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús decía también a los discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador Al que acusaron ante él de malversar sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración Porque ya no podrás seguir administrando Se dijo entonces para sí el administrador ¿Qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar no puedo Mendigar me avergüenza Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas Cuando me retire la administración Llamando a cada uno de los deudores de su amo Dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él contestó Cien medidas de aceite Toma tu recibo Le dijo Siéntate Y escribe a prisa cincuenta Después dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él respondió Cien cargas de trigo Le dice Toma tu recibo Y escribe ochenta El amo alabó al administrador Injusto por haber actuado sagazmente Porque los hijos de este mundo Son más sagaces para sus cosas Que los hijos de la luz Y yo os digo Haceos amigos con las riquezas injustas Para que cuando falten Os reciban en las moradas eternas Quien es fiel en lo poco También es fiel en lo mucho Y quien es injusto en lo poco También es injusto en lo mucho Por tanto Si no habéis sido fieles En la riqueza injusta ¿Quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno No habéis sido fieles ¿Quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores Pues odiará a uno Y amará al otro O bien se al llegará a uno Y despreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Bien Hasen ElTino La Riqueza Enverty La Riqueza La Riqueza La Riqueza Gracias.